Gran bailazo, gran bailazo en Apasla, Salón Azteca Sábado 12 de noviembre, no te lo puedes perder Se presenta Nini Estrada y su legado musical Así es Rosita, Nini Estrada y su legado musical Con su nuevo material discográfico, no faltes Además, el sonido que estremece los sentidos, Estrada Sound Johnny, la gente está muy loca Recuerda, sábado 12 de noviembre en Apasla, Salón Azteca Cover, 50 pesitos Y si vas con tu pareja, te llevas un disco de la nueva producción de Nini Estrada y su legado musical Iniciamos a partir de las 8 de la noche Organiza el Comité de la Carrera Guadalupana Me pasaba rogándote a la vida Aracadense de la Carrera Guadalupana No, like, verse Eliot I like donde conoce Vida E Guadalupana Gracias.